La fotografía nos permite observar lo cotidiano en una dimensión que convierte los rincones de Caracas en un gran hallazgo. Veamos la fotografía de Violet Boulet, un gran hallazgo. Mi nombre es Violet Boulet, soy productora de artes visuales y fotógrafa. Desde que descubrí la fotografía me enamoré de ella en el primer momento. Tengo muchos años investigando sobre ella. Cada día que pasa aprendo más. La fotografía es una forma de apropiarme de todas esas cosas hermosas que veo, es una forma de expresarme. Hallazgos es Caracas, es la Caracas que pasa desapercibida, es el detalle, es lo sutil, es la ironía. Son esos hallazgos que se encuentran en espacios recónditos de la ciudad y es hermoso, vengan a ver hallazgos. Lo que pasa en la serie es el silencio, no solamente los geométricos que vemos unos círculos que están allí, que vemos una escalera que da ese dinamismo que tiene, el movimiento que tiene un círculo. La cuadrícula es la base de muchas cosas y yo trato de romper a veces con la cuadrícula, pero ella también me enamora mucho. Hay que rescatar los espacios, hay que apropiarse de los nuestros, hay que hacer énfasis sobre todo en aquellos lugares que dejaron de ser nuestros porque no han sido más visitados, hay que reconocerlos nuevamente porque son únicos en nuestra Caracas. ¿Cómo me vas a preguntar eso? El arte es todo, es todo lo que está alrededor nuestro, de lo bello a lo feo y de lo feo a lo bello. La fotografía para mí es todo.